Buenos días, amigos. Bienvenidos a otro programa con Desayunando con Carlos, Carlos y Carlos. Porque Javier Lozano no ha llegado y nuestro invitado Jaime Martínez Veloz tampoco ha llegado, pero él viene de Tijuana y ya llegó y todo. Y Betty Pagés les manda saludos a todos, pero tuvo un problemita y no va a llegar, pero la vemos el próximo jueves. Entonces, ¿qué les platico? Invité a Jaime Martínez Veloz, que es un gran escritor, es periodista, es columnista, es político y es socialista neta. Él tiene una historia maravillosa porque fue muy cuate de López Obrador y como es costumbre de López Obrador, cuando ya no lo necesitó, lo tiró a la basura. Nada más que Jaime tiene muchos datos que nos va a compartir hoy. Luego también iba a ser candidato de Morena a la gobernatura de Baja California, pero la basura de Bonilla terminó siendo, porque ya saben que Andrés Manuel prefirió esa basura. También nos va a platicar un poco. También ha sido diputado, inició su vida como priista, ya llegó Jaime Martínez Veloz, que le estamos poniendo el micrófono. Jaime, buenos días, bienvenido. Y es un gran, gran ser humano. Entonces, creo que se van a divertir mucho. Y de una vez aprovecho, como siempre, ya viene la Navidad. ¿Nos pueden dar un regalo de Navidad, porfa? ¿Nos pueden apoyar con su lanita para que sigamos creciendo? Ya saben. ¿Del aguinaldo? Del aguinaldo, como dice Richie, claro. Y deposítenlo, ya sabes, en Paypal o en Superchat. Y ya llegó Anita. Hola, Anita, ¿cómo estás? Saluda, Anita. Y si no están suscritos, por favor, ayuden a sus amigos a que se suscriban. Es muy fácil. Lo pueden hacer en Facebook o lo pueden hacer en YouTube. Y así nos van a ayudar a seguir creciendo. Y si nos pueden aportar económicamente, se los vamos a agradecer enormemente. Ya les dije que a partir de enero arrancamos con seis programas más. Vamos a tener doce programas. Un promedio de tres al día, dos al día. Y la van a pasar muy bien. Jaimito, buen día. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, te puedes quitar eso porque estamos al aire fresco. Todos estamos vacunados. Tres vacunas. Yo también, yo también. ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien, Carlos. ¿Qué dices? Gracias. Bueno, número uno, agradeciéndote que vengas desde Tijuana. Al contrario. Eres un encanto. Al contrario, mi querido Carlos. Mil gracias. Es un gusto. Bien, bien. Yo puedo empezar. ¿Ese es tu nuevo libro? Te traje tres. No, este es... Este... Porque hay una cita que creo que es importante. Ahí voy, Memo. Sí. A la mitad del camino que lo escribió un escritor fantasma de López Obrador, porque seguro no lo escribió López Obrador. Y es una recopilación de los primeros tres años. Sí. Y hay una cita que consideré importante. Ahí. Sobre todo porque él formalmente se ha planteado un luchador en contra del neoliberalismo. Sí. Y en un párrafo, en la página 230 dice, ciertamente no todos se les puede meter en el mismo costal, hablando de los empresarios. Sí. Me consta que en el terreno político, Carlos Slim, Alberto Balleres, Germán Larrea o Ricardo Salinas Pliego respetan la investidura presidencial. No se apasionan tanto por lo electoral. Ya llegó nuestro amigo Javier Lozano. ¿Cómo estás, Javier Lozano? ¿Conoces a Jaime Martínez Verdugo? Pues no tenía el gusto, pero qué honor. ¿No lo conoces, Javier Lozano? Verdugo o Verdugo. ¿Qué? Veloz. ¿Por qué dije Verdugo, Ángel Verdugo? Aquí se sienta, Ángel. Perdón, se me fue el 20. No, 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 no. No, Veloz, perdón, perdón. Veloz, sí, pero hasta su libro tengo. Anita, luego nos traes un libro de don Jaime, por favor. De vuelta, campañas. Ahí traje tres juegos de cuatro libros para cada quien. Ok, muchas gracias. Porque yo sí he escrito mis libros. Hay gente que... No, ese es un escritor fantasma, 100%. Hay gente que ha escrito más libros de los que ha leído. ¿Ya vieron qué mamada de portada? Decidieron, lo ponemos en guayabero, pero esto sí el bastón de mando porque es el que manda. ¿No? Javier Lozano, ¿qué haces? Pues me estoy poniendo el micrófono, chico. Bueno. ¿Ya te lo pusieron? Es que voy a volver a leer algo que... Pasa como quiera, tu programa. ¿Dónde sabe? Ah, no, la dama de hierro no viene, ¿verdad? No vino la dama de hierro. Bueno, estoy diciendo... Yo empecé el programa solo. ¿Tú empezaste solo? Sí. Luego digo Jaime y llegaste tú. Muy bien. Pero Jaime, querido amigo, trajo este libro que dice a la mitad del camino, que le escribió Andrés Manuel López Obrador, pero un fantasma le escribió, ¿no? Un ghostwriter, ¿no? Ajá. Y dice, nos señala que en la página 230 del libro dice, ciertamente no todos son lo mismo y no a todos se les puede meter en el mismo costal. Eso dice Andrés Manuel López Obrador. Hablando de empresarios. De empresarios, sí. Me consta que en el terreno político Carlos Slim, Alberto Balleres, Germán Larrea o Ricardo Salinas respetan la investidura presidencial. No se apasionan tanto por lo electoral, aunque no estén de acuerdo con nosotros. Actúan con prudencia. Cosa distinta es el caso de algunos integrantes del grupo de los 10 de Monterrey, los de Coppel de Sinaloa y de empresarios de menor monta vinculados al PAN que actúan con demasiada carga ideológica y conservadora. Mira, para mí lo destacable de esta frase, de esta oración, es que exime a estos cuatro empresarios, que son los principales cuatro beneficiarios de lo que él ataca, que es el modelo neoliberal. Entonces, se pelea con todos, menos con ellos cuatro. Ellos sí respetan la investidura presidencial. Entonces, por ejemplo, de la REA Slim, del 2020 al 2021, tuvo un incremento en su fortuna de 3.930 millones de dólares. La REA dice mil millones de dólares, Salinas Piego 820 mil y Balleres 4.080. Es decir, ataca al neoliberalismo, pero los principales beneficiarios de lo que él ataca los exime de alguna responsabilidad. Y en ese sentido, yo lo digo, las 10 principales familias que se han beneficiado solamente del 2020 al 2021, por ejemplo, que tuvieron una ganancia de 29.260 millones de dólares, que sería el equivalente al doble de lo que él distribuye en todos los programas sociales. Mira, yo lo único que conozco muy, muy bien es al ingeniero Slim, es cliente mío. Conozco las finanzas bastante, bastante bien. De esos 29 mil millones de dólares, yo te puedo asegurar que un porcentaje altísimo fue por reestructuración de varias empresas del grupo, bajaron costos dramáticamente y aumentaron ventas. No, son las 10 familias, no nomás él. Ah, ok. No nomás él. Pero, Carlos, no se mete mucho en este. Pero bueno, no importa. Lo que estás diciendo para mí es bien importante. Te voy a decir por qué. Este ejemplo, y a ti tú lo odias, este ejemplo es lo que está pasando ahorita con el decreto. Mis hermanos, mi cuñada, todos son honestos. Esos no tienen bronca. Pero cuidado con el tranza de Loret, que viene, que es la décima vez que acusa de tranza a alguien sin comprobar nada. Los médicos, los arquitectos, los ingenieros, ahora los del CIDE, los de la UNAM. O sea, todos tienen responsabilidad. Y yo lo pongo como ejemplo simplemente para expresar de alguna manera la incongruencia de alguien que supuestamente lucha contra un modelo, pero resulta ser que no ataca lo que él señala que son las causas. Tú lo conoces bien, muy bien, porque estaba muy cerca de López Obrador, rompió relación. ¿Por qué sigue actuando así como si fuera candidato? Mira, a mí me tocó, básicamente te voy a, en forma breve, te voy a decir algunas cuestiones que me parecen que son básicas. A mí me tocó presentar a Bonilla con Andrés Manuel. Craso error. Pero déjame que te diga una cosa. El texto sin contexto es pretexto. Sí, yo sé, yo sé. En el año 2000, el PRI impugnó la candidatura de Andrés Manuel. Yo iba a ser candidato a senador por el PRI al Senado por Baja California. Había salido en las listas de los 32 estados. Y en eso, a través de un amigo común, el secretario de Gobernación, Diodoro Carrasco, me mandó a decir que había una impugnación contra la candidatura de Andrés Manuel y mi hermano en ese tiempo era magistrado de Tribunal Electoral del Distrito Federal. De los cinco magistrados, dos estaban a favor, dos estaban en contra. No sabían mi hermano cómo iba a votar. Algunos suponían que porque era mi hermano iba a votar a favor de él, quitarle el registro. Yo hablé con mi hermano y me dijo, mira, hay una laguna jurídica. Más allá de que tenga razón o no, eso fue su razonamiento. Hay una laguna jurídica. Hay elementos para quitarle el registro y elementos para que se quede con el registro. Y en eso entra la convicción del magistrado y mi convicción es que se quede con el registro. Esa fue una decisión de él. Yo andaba organizando mi convención para ser nombrado allá como candidato a senador y Graco Ramírez fue por mí a Tijuana para pedirme que Andrés Manuel quiera hablar conmigo. Y yo le dije, así están las cosas y voy a votar por él. No, tienes que ir al estilo de Andrés Manuel. Vine a hablar con Andrés Manuel a un despacho por la colonia Roma que tenía en la calle Durango. Ahí me dijo, hoy estoy muy preocupado por el voto de tu hermano. Y ya le expliqué lo que había pasado. No creía que mi hermano fuera a votar por él. Y al final de cuentas hubo una reunión entre mi hermano y él y él no estuvo en esa. Yo me tuve que regresar y la votación fue 3 a 2 a favor de que Andrés Manuel fuera candidato. Fue una decisión de mi hermano. Mi hermano es doctor en Derecho Constitucional. Y yo me regresé. Evidentemente yo no fui candidato a senador. Donde iba a ser la convención, donde yo iba a ser... ¿Por qué evidentemente? Yo no puedo afirmar categóricamente que hay una relación entre una cosa y la otra. Pero resulta que surgió la convención donde iba a ser nombrado yo como candidato. Hubo un merequetengue, rompieron las urnas, se armó una planilla paralela. Qué horror. Este... Y yo le mandé una carta al inicio de la Bastida declinando mi candidatura. Me habló Esteban Moxuma. Yo con Esteban había construido una buena relación cuando él era secretario de Gobernación. Buen tipo. Y él era... Estábamos en el tema de Chiapas. Ahí construimos una buena relación. Y él me dijo que al inicio de la Bastida le interesaba arreglar el tema de Chiapas y que por lo tanto aceptara ir en la lista de los diputados plurinominales del PRI para atender ese tema. Lo demás es historia. Ganó Fox. Aquí ganó Andrés Manuel. Dos o tres veces Martí Batres me dijo que Andrés Manuel quería tomar café conmigo. Terminó la legislatura y después me fui a trabajar yo a Chiapas. Era el enlace entre el gobierno del Estado de Chiapas y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Había una relación para arreglar no los temas de fondo pero sí los temas que tenían que ver con la gobernabilidad de las comunidades zapatistas y de las comunidades del Estado pues en su conjunto. Y una vez iba yo de Tijuana a México y me encontré a Bonilla en el avión. Y me dice ahí en tono coloquial oye Tocayo, ¿tú eres amigo de Andrés Manuel? Le digo, pues amigo no. Dice, es que tengo un amigo. Dice, yo soy funcionario, como sabrás soy funcionario del gobierno de Estados Unidos. Era director del distrito de Agua de Otay. Y un amigo mío que es el vicegobernador de California Cruz Bustamante quiere conocer a Andrés Manuel. No sé si nos puedes conseguir una entrevista. ¿Eres amigo de él? Pues amigo no, pero hay ahí cierta relación. Yo traía un problema serio allá en Chiapas porque el EZLN había hecho una declaración de alerta roja. Había un conflicto. Me había olvidado un poco. Y Bonilla me volvió a hablar. Me invitó a cenar junto con Cruz Bustamante en San Diego. Y le pedí a un amigo nuestro, Raúl Ojeda Subieta, un diputado federal que había sido conmigo diputado, que fue estabasqueño. Le dije, fíjate que hay un señor que quiere hablar con Andrés Manuel, que es el vicegobernador de California. Y él nos ayudó a conseguir la entrevista con Andrés Manuel. Eso fue más o menos en junio del 2005. Pero en realidad, en el fondo, a esa reunión fuimos Cruz Bustamante, Bonilla y un servidor. Yo creo que en el fondo Bonilla quería construir esa relación. Yo vi un spot hace poco, hace dos semanas, donde Bonilla dice que desde hace 20 años él está apoyando a Andrés Manuel. O sea, no es cierto que lo conoció hace 20 años, hace 16. Pero de todos modos, si Bonilla dice que desde hace 20 años está apoyando a Andrés Manuel, resulta que hace 20 años él era funcionario del gobierno norteamericano, electo por el Partido Republicano, y entonces estaría incurriendo en una ilegalidad. Entonces, en ese contexto se produjo la relación de Andrés Manuel. Después Bonilla decía que la relación con Andrés Manuel surgió a partir de que la esposa de Andrés Manuel y la esposa de él estuvieron estudiando juntos en la escuela. Yo no dudo, pero esa es la versión que corre Bonilla. Yo me metí cada vez más al terreno de las luchas indígenas. Te quiero decir que hoy los que gobiernan va a California, de Morena, muchos de ellos provienen del PAN o del PRI. Bonilla proviene del Partido Republicano, aunque ya no está en el gobierno. Este, nunca los he visto a ellos en ninguna lucha, es más, ni siquiera en la lucha libre. Los he visto, o sea, ellos están en la lógica del control y del poder desde hace mucho tiempo. Te quiero decir que, por ejemplo, en Tijuana, si el PAN hubiera ganado la presidencia municipal del PAN, no habría tantos panistas en el gobierno como ahora que lo ganó Morena. El secretario de Seguridad Pública de Tijuana. Qué raro. Es el secretario de Seguridad Pública, fue el secretario de Seguridad Pública de Kiko Vega. El secretario de Infraestructura. No me digas. El secretario de Infraestructura. ¿Ya viste eso, Javier Lozano? Fue el secretario particular de Kiko Vega. El tesorero fue el secretario de Finanzas del Congreso del Estado y así por el estilo. Bueno. Y Bonilla, por desgracia, déjame lo último. Bonilla, ¿te das cuenta en el camino que es una persona que estuvo presa por hechos de carácter delictivo, que fue informante del FBI, que se ostenta como ingeniero industrial, que la propia Secretaría de Educación Pública nos ha dicho que no tiene ni título ni cédula? Yo lo odio por una razón. Bueno, es una rata, número uno, porque quiso romper la Constitución para hacer cuatro años más. Pero querer clausurar un club de golf, expropiar un club de golf, como lo hizo el imbécil de Chávez, para quedar bien con Andrés Manuel, no. No. Totalmente de acuerdo. Quiso hacer dos expropiaciones. Uno, la más conocida, la del Campestre, que, por cierto, estaba en mi distrito y yo los apoyé porque era totalmente irracional, irresponsable. Y también trató de expropiar la Rumorosa, donde están las... la energía eólica, los abanicos de la energía. Expropiarla. También quiso expropiarla. Más de 10 mil hectáreas. Sí, de veras, una enorme irresponsabilidad. Javier. No, bueno, pues, después de toda esta historia, ¿no? A mí lo único que me queda comentar es, primero, tengo el gusto de no conocer a Andrés Manuel López Obrador. Sí. El gran orgullo de jamás haberme topado con él. Según estoy convencido de que en el 2000 no tenía él la legitimidad para ser candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. No, no la tenía. No, no la tenía. O presiones políticas que es distinto, con lo cual lo obtuvo, como todo siempre lo ha hecho. Cuando bloquea pozos petroleros, vienen las denuncias penales, entonces viene una reconsideración, es que, miren, le vamos a ser víctima, hay que perdonarlo mejor. Lo mismo en el 2000, cuando iba a ser candidato a la jefatura de gobierno, no, pues, no cumple con el requisito de residencia. Bueno, pues, hay que hacerse ojo de hormiga, porque si no, se va a ver un desmadre. Y entonces el ingeniero Cárdenas dijo que no va a participar si no va también López Obrador. Y los del PRI le recriminaban al presidente Cedillo que por qué quería que se quedara Crill solo y entonces le estaba favoreciendo al PAN con esa decisión. Cedillo dijo, adelante, ya ustedes hagan lo que quieran, etcétera. Tercero, cuando viene el tema del desafuero, pues, se hace la víctima, maneja mucho mejor las cosas desde el punto de vista político y mediático que el gobierno del presidente Fox y esa legislatura y se sale con la suya y eso lo hace crecer, ¿no? Y así va. En cuarto, en el 2006, el señor dice que le robaron la elección, que Calderón era un usurpador y que no sé cuántas cosas. Es la hora en que no presentan una maldita prueba de ese supuesto fraude electoral. Ve el ejemplo, una analogía. Rosario Robles por presentar una licencia que no hizo y que fue falsa, sigue en la cárcel. Sí, sí, claro. Y López Obrador con una licencia y tarjeta de elector neta, que vive en Tabasco, le perdonan para ser jefe de gobierno, o sea. Por eso. Entonces, esa es la victimización permanente, permanente. Este cuate todo lo ve como si fuera un complote en su contra. Y ahí se inscribe también, bueno, y segundo, en cuanto al tal Jaime Bonilla ese, me aprecio de haberlo dejado con la mano extendida en un programa cuando me tocaba a mí entrar con Adela Micha. Este cuate fue a visitar las instalaciones del heraldo, y se siente y empieza a echar un rollo y no sé qué. Y en ese momento era cuando estaba, o sea, una locura, por si no se enteraron de qué pasó. Ya que ganó las elecciones, modifican la constitución para ampliar su propio periodo. Peor que la ley, la ampliación del mandato del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y todavía la impresentable Olga Sánchez Florero, siendo secretaria de Gobernación, va para allá y dice que acaba de declarar a la prensa, más o menos, dice, pervivirá. Con esas palabras, pervivirá. Esa payas. Entonces, el pervivirá. Entonces, a mí me dio mucho coraje ese manoseo del Estado de Derecho. Pero claro, todo avalado por el presidente, hombre. Y que hay que bueno que le dijeron no, así no, y la corte lo paró en seco. Pero me parece también un impresentable. Bueno, ahora, dicho lo anterior, lo que comentabas un momento sobre los empresarios, obviamente yo ese libro, créanme, mire, créanme que tengo una inquietud intelectual muy grande por muchos temas. Pero también respeto y valoro mi tiempo como no se imaginan. Y no voy a perder mi tiempo leyendo una porquería a la mitad del camino. Pues es cosa de ver lo que estamos viviendo, hombre. No hay que escribir libros. No hay que escribir libros, nada más hay que ver lo que estamos viviendo y no creerle a él lo que dicen las mañaneras. Porque esa es su realidad alterna. ¿Sí? Y lo que dice en su libro, y eso es la incongruencia que efectivamente da mucho coraje. Por fin, somos o no neoliberales. Por fin, mafia de poder o no. O todos coludos o todos rabones. ¿No? Porque entonces él ya se pone selectivamente a decir quiénes son buena onda de los empresarios, quiénes no, quiénes son medio jaldras, quiénes le tiran más fuerte. Bueno, ¿qué? Que es mexicano. Pues sí. Y que es presidente de todos los mexicanos. Y ahí les va otra. Ahí les va otra. Nada más para que vean la gran incongruencia de este gobierno. Hoy, todavía, esta mañana, ahorita venía escuchando algunas de sus cosas, pues que, ni modo, eso sí lo tengo que escuchar y ver. Vuelve al ataque, vuelve contra los conservadores, vuelve contra los opositores, vuelve contra el SIDE, vuelve contra todo aquello que esté en su contra. Pero ayer se reúne el secretario de Gobernación con el sistema PAN, encabezado por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Marco Cortés. Dice, una reunión maravillosa. Hubo un diálogo constructivo, cordial. Acordamos dialogar por la unidad nacional. Digo, me cae que no sean ingenuos, por Dios. Esto es como Cleopatra, cabrón. O sea, obviamente lo que les vayan a decir allá en Gobernación y les estén dando a tole con el dedo y la madre, él lo va a destruir en la mañanera del día siguiente. Entonces, también somos de una ingenuidad. Y eso, y ya con eso termino, y eso combínenlo con lo que pasó el fin de semana en el PRI. Además de que Alito se destapó, se destapó en su propia asamblea, él sale Moreira a decir, y al carajo el neoliberalismo, dándole la razón a López Obrador. Bonita oposición, de veras dan ganas de llorar con tan poca visión y altura de miras que tienen en los partidos políticos en estos momentos. ¿Qué lectura le dieron? Tú fuiste prisa. ¿Qué lectura le dieron a la...? Por eso, pero ¿qué lectura le dieron? A ver. Yo creo que, bueno, se tratan de alinear con... A ver, hay dos hechos que para mí son significativos en la última semana. Esto de la crítica al neoliberalismo y la otra a la crítica a Luis Donaldo Colosio. Sí, hombre, no, que fuera de lugar, claro. Este... En lugar de hacerlo Morena, lo hace... El PRI. El PRI. Me parece una irresponsabilidad, una imprudencia. Una imprudencia por toda la línea. Este... Porque... Bueno, las preocupaciones de las organizaciones políticas están... Debían estar orientadas en otro... En otro objetivo en este momento. Entonces, sacar este tema... O sea, y sobre todo utilizar el tema de neoliberalismo para continuar con un... Con un juego político, porque en el fondo, este... Está intocado. Mira, yo saqué el tema de los diez... De las diez personas más ricas. Este... No porque esté en contra de ellas, ni mucho menos. No. Sino porque, a ver, si estás atacando el modelo, este... Ellos son beneficiarios del modelo. Son los beneficiarios. Y resulta que ellos son los únicos que no son, este... Malos. Malos. Cuando el núcleo de las diez familias más ricas de este país, en este año, se ha enriquecido más que en todos los treinta años anteriores. El porcentaje de enriquecimiento del veinte al veintiuno es mucho más alto que en cualquier otro año de los últimos treinta años. Fíjate. Sí. Entonces, y lo que ganan estas diez familias es el doble de lo que él reparte a todos, a cincuenta... Él dice que cincuenta millones, el INEGI dice... La encuesta de ingreso gasto dice que son treinta millones. Este... Entonces... Pero te quiero decir otra cosa que me parece importante. Ha señalado... Este... Andrés Manuel fue a California y ha señalado que se va a traer... Invitó a Bonilla a ser funcionario de gobierno federal. No sé a qué cargo, ¿verdad? Pero a ver, Bonilla se inscribió no con su acta de nacimiento. Se inscribió con un certificado de nacionalidad mexicano que le expidió la Secretaría de Relaciones Exteriores. Este. Y en este certificado dice que él debe de guardar obediencia a las leyes mexicanas y no tener relaciones con ningún otro país. Relaciones jurídicas, económicas y políticas. Nosotros, el PRD, le interpuso una solicitud a Relaciones Exteriores para que le retiren el certificado de nacionalidad mexicana. ¿Por qué? Porque Bonilla, en el dos mil doce, trece, catorce, quince y dieciséis, se siguió inscribiendo su comité electoral para ser candidato al distrito de Agua de Otay en Estados Unidos. Y tenemos los comprobantes apostillados, certificados por un notario público de Estados Unidos. Y se los entregamos a Marcelo Ebrard. Y Marcelo Ebrard no nos ha contestado. Ni te contestará. Pero debe contestar. Está obligado. No te va a contestar. Está como los jueces. Se ponen hasta abajo la solicitud. No, pero sí está obligado por términos del artículo octavo constitucional por el derecho de petición. Pero una pregunta de derecho de petición, no importa. Dice en cuatro días. Sí, dice. No, no, pero eso se lo pusimos hace dos años. Mira. Por eso es lo que te digo. A ver, la constitución y la jurisprudencia que le complementa al derecho de petición dice que el plazo máximo son cuatro meses. Ya lleva dos años. Bueno. El doce de agosto del dos mil diecinueve. Ahí está. Mira, y ahí te podrás ver cómo se inscribía todavía en el dos mil dieciséis como candidato. Ese es el posillamiento del gobierno de California. Este. Bueno, yo te hice una pregunta y nadie me ha contestado. A ver, dímela. ¿Por qué Andrés Manuel sigue gobernando como candidato? Porque le da resultado. Odiando. Pero eso no es gobernar. No, pues si alguien te dice que está gobernando. Por eso. Él está en campaña permanente. Correcto. Lo suyo es la campaña. Lo suyo es la propaganda, el adoctrinamiento. La realidad alterna. No es el, no, a ver, no es el trabajo de gabinete, de planeación, de evaluación de resultados, de diálogo con otras fuerzas políticas, de trabajo conjunto con el sector privado, de cumplir con el artículo veinticinco constitucional. No, señor. No es lo suyo. Lo suyo es el poder por el poder en sí mismo, como un fin en sí mismo. Y que todo ese poder gravita en torno a su persona. Ya lo hemos visto con el doctor Neiman varias veces. Es delirante esto. A ver. Sí. Fíjate. Yo creo que nosotros pasamos en una etapa rapidísima del encanto al desencanto. Te quiero decir que, bueno, yo acompañé durante 18 años a Andrés Manuel en la lucha por transformar este país. Nosotros pensábamos que en el 2018 habíamos llegado, había una crisis y pensábamos que era la crisis más grave que vivía el país. Pues estamos equivocados. O sea, hoy los hechos nos han demostrado que estamos equivocados. Hoy vivimos la crisis de la crisis. A ver, cuando llamas, por ejemplo, un tema, lo sacas, el tema de la seguridad. Dices, es que hay más de 120 mil homicidios. Ah, pero es que había más. No es cierto. Bueno, no es cierto. Pero eso viene desde atrás. Y luego decimos, bueno, es más del doble de con Peña y mucho más que con Calderón. A ver, siento, fuera uno solo en los homicidios, es grave. Pero a ver, tenemos más del doble de los fallecimientos de los norteamericanos que murieron durante toda la guerra de Vietnam en dos años. Cierto. Que en más de 20 años de la guerra de Vietnam. O sea, es un dato escalofriante. Terrador. Sí. O sea, y no hay justificación. No es que lo de atrás, es que lo de... Bueno, entonces, ¿para qué querías gobernar? Exactamente. ¿Sí? Y entonces, para mí, para mí fue complicadísimo porque yo el día que ganó Andrés Manuel, de veras, hasta tenía una sensación de poder reivindicar muchas luchas históricas del país. Y te das cuenta que al siguiente día Bonilla está haciendo ya sus enjuagues allá en Bacalifornia, que está con su compadre que nombró como fiscal. Ah, ¿cómo no? Fiscal carnal, ¿cómo no? Su compadre que, bueno, ha sido el abogado de mucha gente media fea, este, Bonilla en estos dos años y permitido por Andrés Manuel. O sea, cuando yo veo que se empodera de esa forma, pues tú vas, tú vas dando pasos para atrás y dices, a ver, teníamos el compromiso de construir un país distinto, un país con una estructura democrática más colegiada. Teníamos el compromiso, por ejemplo, de cumplir los acuerdos de San Andrés Larraínza. Sí, ¿cómo no? Y en lugar de pedirle a los reyes de España que le pidan perdón a México, cumpla los acuerdos de San Andrés, yo se lo diría a Andrés Manuel. ¿Qué necesidad tienes de andar buscando pleitos ajenos? O ya fuera de contexto. Pero ahí sí sabemos quién fue la culpable. Bueno, pero él no ha cumplido con los acuerdos de San Andrés y él se comprometió a eso. Y él ha reducido su estrategia de política social exclusivamente a entregar dinero. Y ha debilitado las estructuras institucionales en materia de salud, en materia de educación. Entonces, fue complicado. Y ves a Bonilla involucrándose con una serie de sujetos que estuvieron en la cárcel por su liga con el crimen organizado. Bueno, pues para mí fue muy complicado irme definiendo y tuve que ser candidato. Y hubo el acercamiento con el PRD para ser candidato por una razón muy sencilla. Porque tenía que tener personalidad jurídica para impugnar, primero, la ampliación del periodo de dos a cinco años. Con esto que se estoy diciendo, que Bonilla se inscribió después de que le dieron el certificado de nacionalidad mexicana, está violentando la ley de nacionalidad mexicana. Y por lo tanto, Bonilla no puede volver, desde el punto de vista jurídico, ni siquiera a ocupar su curula en el Senado. O sea, porque él violentó la ley de nacionalidad mexicana. No lo estamos inventando. Él, siendo diputado federal, se inscribió como candidato en Estados Unidos. Siendo presidente Morena, se inscribió como candidato. ¿Cuánto quieres apostar que sí tomas el curulo? Bueno, claro, pero legalmente no. Aquí les vale más la palabra legal. Pero la historia se los va a... Eso que... Dijo, hagamos historia. Pues Bonilla hizo historia. Es el peor gobernador en la historia de Baja California. Es una basura. Una rata de Quinta. Yo dije, debo ofrecer una disculpa porque dije que está en el basurero de la historia. Pero con los últimos acontecimientos debo ofrecer una disculpa porque me equivoqué. Yo digo que en realidad debería estar, decir que está en el excusado de la historia. Sí. Incluso a la propia gobernadora de su propio partido. De su partido. Y le quiere revocar el mandato. O sea, no tiene reglas. Bueno, yo creo que lo más grave de todo esto es como una exministra de la Suprema Corte de Justicia avala como secretaria de Gobernación la trampa que iba a hacer Bonilla y lo que filmaron que ella le dijo, ya le hicimos, ya le hicimos. Sí, sí, eso que veo que pervivió, se pervivirá, así le dijo. Sí. Pervivirá. En relación con la modificación constitucional al nivel local. Que por cierto, esa no se la pudo echar solo Morena. Se felicitaron, Javier. No se la pudo haber echado solo Morena. También ahí hubo corrupción. Hay diputados locales, panistas, se dice que recibieron un millón de dólares cada quien. De todos los partidos, ¿eh? O de todos los partidos. Sí. O la de ladrones, ¿eh? Y todo para hacer este cambio constitucional, que yo creo que muchos dijeron, votamos total, que no va a pasar en la corte y me llevo mi kilo, ¿no? Yo interpuse una... José Lápez. Yo interpuse... Incluso el presidente del Congreso del Estado de California denunció que le ofrecieron un millón de dólares por esa decisión. Y después, curiosamente, él vota por eso. Él, habiendo denunciado que le ofrecieron un millón de dólares. Lo que me dicen ya, y me lo dicen en serio, pues, parece botana, que metieron el dinero en cajas de paletas payaso. Porque en cada caja cabían 100 mil dólares. Y me dijeron de qué hora a qué hora lo entregaron, en qué hotel. Y todo eso lo entregué a la fiscalía e interpuse una denuncia y hasta la fecha no ha habido... Ni pasará nada. Sí, no, claro. Ni pasará nada. Claro, pero a ver, pero hemos estado en una lucha constante tres años. Preferimos eso, haber guardado silencio, ocupar un cargo segundón, estar bajo las órdenes de Bonilla o de alguien, y ser omisos frente a esto. Entonces, yo creo que ahorita en Bacalifornia existe un gran descontento por esto del campestre, por los robos que hizo. Incluso dejó hipotecado el presupuesto del Estado. ¿Hipotecado? A muchos años. Por ejemplo, contrató una... dijo que iba a construir una empresa fotovoltaica, para lo cual no tiene facultades el gobierno del Estado. Y si no la construye, el gobierno actual tiene que pagar de multa seis mil millones de pesos. Debo solamente de multa, si no se construye. Naturalmente, yo estoy convencido que la ley... Eso es daño patrimonial eso. ¿Mande? Eso es daño patrimonial. Claro, claro. O sea, ¿cómo puedes comprometerte a hacer algo que no está en tus atribuciones, y de no hacerlo, viene una pena convencional que tú asumiste? Claro. Segundo, contrató a una empresa para hacer disque auditorías a las empresas para el agua, para el consumo del agua, y resulta que le entrega a esa empresa el 20% según esto de los cobros que va a hacer. Llegaba a las empresas, les tapaba el drenaje y les cobraba dos, tres, cuatro, cien millones de pesos. Según esto, cobraron mil ochocientos millones de pesos. Esa empresa, pues naturalmente se llevó trescientos sesenta millones de pesos. El Congreso y el gobierno tienen la Auditoría Superior de Fiscalización, que con eso podían haber realizado esas auditorías. Todos esos cobros, muchos de ellos son cobros indebidos. Los jueces le están dando la razón a la gente que le cobraron, y hoy tienen que regresar el dinero. Y la gobernadora dice que los mil ochocientos millones de pesos que cobraron por esas auditorías no los ve por ningún lado. Pero adicionalmente a eso, al señor este que hacía las auditorías, no sé quién lo filmó metiéndose cocaína con singular alegría. ¿Está grabado? Está grabado, está grabado, está documentado, está, fue, es increíble. O sea, yo te puedo decir una cosa. Jaime Bonilla, fíjate lo que te voy a decir. Jaime Bonilla le ha hecho más daño a la sociedad bajagalteiforniana que cualquier cártel de la mafia. Fíjate lo que te estoy diciendo. Y no estoy justificando a los otros. No. Los otros traen su rollo en las drogas, en lo que... Pero este generó un asalto a la sociedad civil, canijo, como nadie. Y gana Morena. Y gana Morena. Ah, bueno, déjame te digo. Gana y tiene... ¿Y por qué gana? Gana, primero, porque la oposición... Tenemos una gran responsabilidad. No tuvimos la capacidad de construir una estrategia común. Segundo, hay un padrón de 450 mil beneficiarios de los programas que ellos... Bonilla acaba de declarar y se ha hecho público que compró 3.600.000 despensas en una empresa de Chihuahua que se llama Don Cacahuato. Es decir, haciendo una parodia nos ganó Don Cacahuato, no Morena. O sea, generaron un... Una clientela. Una clientela electoral con el dinero público. No hay una sola idea, ¿eh? No hay una sola propuesta de proyecto político para un Estado tan complejo como Baja California. Y estoy convencido que si nosotros logramos superar los errores que cometimos en esta contienda, podemos recuperar el gobierno en Baja California. Se requiere mucho trabajo, es cierto. Se requiere mucho esfuerzo. Pero ya tenemos medido muy concretamente dónde estuvieron nuestros errores y las fortalezas. Es que Morena ni siquiera es partido. No, ya sabemos que no es partido. ¿Y cómo le hace? Y el propio Monreal está poniendo en tela de juicio el método este de encuestas que apoya tanto el impresentable de Mario Delgado como el presidente López Obrador. No quiere eso, ¿por qué? Porque además tiene razón. ¿Quién ha visto una encuesta de Morena conforme a la cual gana Sultano o Perengano? ¿Quién? Nadie. Nadie. Nadie las ha visto. Entonces, esto es la decisión de un solo hombre. Por eso esto es una secta, esto es un movimiento, no es un partido político. No te rías, como estoy haciendo una descripción tal cual. Es que sí es una secta. De veras. Si López Obrador fuera el, ¿cómo se llama el de Hueyco? Johnson, el que escondió, ¿cómo se llama, Memo? Ah, el de los lentes. Sí, que luego se murieron todos. Que los puso como borreguitas contra la policía y que se quemaron en el edificio en Hueyco, en Texas. Ah, sí, 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 sí. Muy famoso. No te déjenme buscar. Que se consideraba como un preacher. David Koresh. ¿Eh? David Koresh. Ese, David Koresh. Es el que juntó a todos los que vivían en esa casotota, que eran como 200 gentes, parejas y niños y todo. Y nos vamos a incendiar. Sí, vámonos. Órale, teacher. Sí, sí. No, por eso. Carlos, a ver, si yo te pregunto, hay una pregunta que no quiero hacer porque nadie la puede contestar, yo no la puedo contestar, pero para poner en evidencia. Javier todo puede. Ay, ay, ay. No, no, te voy a decir. Si nosotros preguntáramos, a ver, ¿qué es la 4T? ¿Cuáles son sus metas? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son sus lineamientos? ¿Dónde está contemplado? ¿Está en corporal Plan Nacional de Desarrollo? O sea, no la podemos contestar. ¿Quieres reírte? Nosotros hemos hecho encuestas en la típica. Oiga, señor, buenos días, buenos días. ¿Sabe lo que es neoliberal? No, ok. Oiga, señor, buenos días, buenos días. ¿Sabe lo que significa, este... ¿Conservador? Conservador. El que conserva sus cosas, ¿no? Exactamente. Bueno, no tienen ni la más remota idea de qué habla López Obrador. Vino Luis Suárez la semana pasada, ¿te acuerdas? Y nos dijo, este, vino por qué. Dicen, miren, en Facebook, López Obrador tiene ocho millones de fans. Comprobado. Cuatro mil ven, este, la mañanera. O sea, ni ellos mismos se la creen. Pues no. Sí. O sea, Andrés Manuel, en lugar de... Mira, con ese antecedente que te digo... A ver, hablando, quienes tuvimos esquina de barrio, o sea, él... Esta decisión que nosotros tomamos, quizás estuvo mal o estuvo bien. Fue una decisión que tomó mi hermano. Este, pero... Él votó por no. Él votó por sí. Por sí. Y dice Andrés Manuel, el que me ha apoyado durante todo el tiempo ha sido Jaime Bonilla. Como el que lo ha apoyado en Coahuila, mi estado natal es Coahuila, es el senador... ¿Guadiana? Guadiana, tijenina. Entonces, la relación que ha construido ha sido con la gente que lo ha apoyado económicamente. No con la que lo ha apoyado en términos políticos. O con la que discutía por dónde orientar la vida política del país. Y dice, a mí no me vengan con que tengo 17, 18 años acompañando esto y por eso tengo derecho a algo. No, yo no le pido... En la relación entre Andrés Manuel y un servidor, si ha habido favores, han sido de aquí para allá, no de allá para acá. No le pidió ser candidato a nada. Yo hubiera esperado que Andrés Manuel, en la bronca entre Bonilla y yo, nos hubiera dejado solos. Pero le permitió a Bonilla que hiciera lo que quisiera. Y le dio todo el cobijo para que asaltara a la población, para que extorsionara a empresarios. Por toda la lana que le dio. Y la que le permitió que... Es decir, nadie ha asaltado a la población Bacalio Forrena como Bonilla. A los empresarios, a los comerciantes. El cobro de derecho de piso de las bandas del crimen organizado es juego de niños frente a lo que hizo Bonilla. Y sin embargo, dice que se lo va a llevar. Si se lo lleva Andrés Manuel a su gobierno, bueno, pues, a ver, aquí le estamos diciendo con toda claridad, es un asaltante. Este, y no lo estamos... No le importa, Jaime. No, bueno, yo sé que... A Andrés Manuel no le importa nada. Sus prioridades son otras. Pero, eso sí que no venga con que nosotros nos debemos de quedar con los brazos cruzados, ¿no? Ya supieron que ayer inauguró la 4T4TV. Sí, sí, sí. Ah, me mandaste la nota. Ah, que la mandé. Mira. Sí, esto sí se publicó en México. Ah, bueno. O sea... ¿Cuál quieres a la 2? La alarma no te publicaba gratuitamente. Jaime Bonilla en el tanque. Sí, pero eso no importa. Mientras sea cercano. Sí. Andrés Manuel López Obrador, estás purificado. O sea, de veras, de veras. Es una cuestión increíble. Puedes venir de una posilga, de los otros partidos políticos del peor pasado, etcétera. Pero basta con que él te dé la bendición y vas para adentro. Ya estás purificado y eres bueno. Oye, y a nivel de chisme, ¿por qué renunció Manuel Espino? No. De la policía. Bueno, ah, pues porque quería ser candidato para Durango. Ah, por eso se metió a Morena. Sí, claro. Y estaba él como funcionario público. Renuncia a la policía para ser precandidato a la gubernatura de Durango por Morena. Y le dieron cuello. Así es, le dieron cuello. No quedó en las famosas encuestas, ¿no? Y dice, pero de todos modos la 4 te va. Sí, pero tú no, güey. Él no. Por bruto y por traidor. Es un traidor. Sí, es un impresentable. Y aquí está el juramento que hace Bonilla de defender la Constitución de Estados Unidos de América. Signature of candidates. O sea, y cuando hablas y dices, no traicionar, no robar, no mentir, y ves a Bonilla y dices, bueno, ¿de qué estamos hablando? Bueno, y luego, ¿y qué pero le pones a Napoleón Gómez Urrutia? Ah, no. Claro. Que están en las mismas. Claro, claro, claro. Con la nacionalidad, con la doble nacionalidad, ¿no? La canadiense y la mexicana y el senador de la república por invitación de López Obrador, que también lo purificó, ¿no? Claro, claro. A ver, ¿y por qué ves a...? A mí me parece, de las ganancias que tienen estas empresas, Balleres tiene una ganancia de 16 mil millones de dólares en un año. Sí. O sea, pasa de tener 11 mil a 27 mil millones de dólares. Qué bárbaro. No, bueno, y mira, y está bien, pues si a eso se dedican y la madre lo están haciendo de una manera lícita, pues está bien. Lo que está mal es la hipocresía del presidente que, por un lado, dice una cosa, predica una cosa y hace otra, ¿no? Claro, claro, claro. Es decir, entonces, en esa hipocresía es en la que además caen todos en la trampa. ¿Cómo es posible que apenas el 1% de los mexicanos concentre el 90% de la riqueza? Es posible eso. Y es parte de nuestro problema fundamental que tenemos como país y como humanidad, la desigualdad que existe, ¿no? Sobre el ingreso total. Y eso es lo que tenemos que mitigar. Pero cuando ves este dato de hoy, ocho columnas, el heraldo, cuatro millones se suman a la pobreza. La pandemia detonó el incremento de la situación en la que ahora se encuentran 55.7 millones de mexicanos están en la pobreza, según Coneval. O sea, no es... ¿Y con cuántos los agarró? Bueno, no, hombre. ¿Con cuántos los dejó Peña Nieto, de los 55? Haz de cuenta que hoy tenemos nueve millones más. Más, hombre. ¿Ok? Más o menos. Números redondos, nueve millones más. Cuarenta y seis. Pero no solamente es eso. Caramba, el número, el número que tienes también en cuanto a pobreza laboral llega a 40.7%. Es decir, también la pobreza laboral. ¿Qué es la pobreza laboral? Simplemente que no te alcance con lo que ganas para la canasta básica alimentaria. Entonces, llegas a 40.7%. En materia de atención a los servicios de salud también. Entonces, bueno, atención a los servicios de salud. ¿Qué te parece que 15 millones de personas se quedaron sin servicios de salud por la desaparición del Seguro Popular? A ver, contéstenme ustedes dos y ustedes también ahí en el público, en las redes. A ver, con estos datos catastróficos que estamos hablando, que son reales, que son palpables, que hay cuatro millones. Es que cuatro millones de desempleados, multiplíquenlo por una familia de cinco. O sea, una persona o dos personas cuidan a tres. O sea, son como 15 millones que no están comiendo, no cinco, por las familias. ¿Por qué Morena tiene todavía esa aceptación en las elecciones y todo? Ya sé que es López Obrador parte, pero, oye, si a mí me corrieron de mi trabajo, yo no puedo votar por Morena. Es que, es que también, el sábado, un amigo, en una reunión, me hizo ver una cosa y dice, ¿sabes qué pasa? Que muchas personas, por ejemplo, en el ejemplo que estás poniendo tú, dice, si a alguien lo despiden de su trabajo, no necesariamente dice, ah, el culpable es el presidente. No, el culpable es el ojete de mi patrón. ¿En serio? Sí, y tiene razón. El primer respondiente, por así llamarle como si fuera en términos de seguridad pública, es el presidente municipal, al que le mientas la mano, pues es al que tienes más, al que puedes ver. Y aunque te pase algo que tiene que, a su vez, ser con, digamos, función del gobierno estatal o del gobierno federal, pero si tú vas a pasar al presidente municipal, a él le pides, a él le reclamas, a él le exiges. Y le mientas la madre. Sí, y le mientes la madre. Si te pasa mal en la chamba y eso, tú no te pones a ver, es que al patrón que tengo no le llegó lana en la crisis porque no quiso apoyar el gobierno con... Nada, simplemente, este ojete me está corriendo. ¿Por qué? Porque, ¿qué tal, qué tal su coche que tiene? Ya vi el coche que tiene allá afuera y, sin embargo, ¿eh? Se da sus lujos, pero sí nos corre a nosotros. Entonces, es bien difícil que llegue esta responsabilidad hasta el presidente de la República. Ya para cuando esto llega es porque la situación es muy crítica, pero crítica generalizada, como cuando nos pasó la crisis en 2009, como cuando pasó la crisis en 2004, 2005, sobre todo 2005. Entonces, Morena no baja de en... Morena no va a bajar de este nivel en este... Sí, sí. En esta... Puede que para el 24 sí ya vayan las cosas más jodidas, pero, digamos, aquí por eso el gran reto es para la oposición, porque ni sumando, de pronto, dices, PRI y PAN tienen uno 19, otro 18 por ciento más o menos. Cuatro del PRD, 41 contra 43. Y dices, oye, no les alcanza, ¿no? Entonces, va a tener que ser porcareo y de veras poniendo perfiles y por eso es una gran estupidez que desde ahorita estén golpeando la figura de Luis Donaldo Colosio. Mira, como decía Calderón, haiga sido como haiga sido. Pero, si Luis Donaldo Colosio es hoy una figura pública, que por cierto, el artículo de ayer no lo dejen de leerlo de Silva Herzog Márquez en Reforma, que habla de eso, dice, ¿por qué? ¿Por qué de pronto aparecen estas figuras, no, en escena, que no son de los partidos políticos tradicionales? Por eso, el hartazgo de los partidos políticos tradicionales y de sus procesos internos y de sus fórmulas y de sus conductas. Y entonces, cuando surge algo fresco de otro partido, como Movimiento Ciudadano, con un hombre como de Colosio Riojas, que pues hay una buena memoria de su padre y de su madre, etcétera, es un chavo fresco, alcalde de Monterrey. Si lo entrevistamos aquí. Bueno, por eso. Entonces, la oposición yo creo que es la que tiene que despertar. Porque nosotros, el desastre de la economía, de la seguridad pública, de la pandemia, de los feminicidios, del tema migratorio, que esto está a punto de salirse totalmente de control. Todo está mal, todo está mal. Y sin embargo, este sigue con su popularidad, que tampoco es asombrosa. A estas alturas estaba igual. Bueno, Zedillo traía dos puntos arriba que él, y más o menos Calderón andaba igual que él. Entonces, tampoco es una cosa del otro mundo. Pero lo que sí es del otro mundo, es de ver, a pesar de todo, cuando dicen, ¿a quién prefieres? A Morena. Dices, me doy, cabrón. ¿No? Tú, Jaime, ¿qué opinas? A ver, es que, Andrés Manuel ha sido consistente, te voy a decir, en una estrategia que le ha dado ciertos resultados hasta ahora. A ver, primero, mantiene una campaña permanente a través de las mañaneras. Es correcto. Segundo, todo es culpa del pasado. Correcto. Y le da resultado, porque está reciente. Tercero, la polarización. ¿Estás conmigo o estás contra mí? Todo es cura del populismo artículo 1. O sea, nada nuevo. Y cuarto, la cantidad de beneficiarios que tiene bajo su mando, que los utilizan en forma clientelar. Hay una operación clientelar y quien lo niegue, y si Morena lo niega. Tenemos muchas formas de demostrarlo, si quieren debatir públicamente eso. Entonces, ellos tienen unos rieles muy bien construidos, pero creo que son fácilmente, podemos enfrentarlos si tenemos la capacidad de articular, coordinar una estrategia común con respeto, con atingencia, con objetividad. Y entendiendo que lo importante en este momento es reconstruir las normas de convivencia. Donde pongamos en el centro los temas que nos unen, no los que nos generan desencuentro. Y ahí los partidos deben de tener una gran generosidad. Los empresarios, los comerciantes, los trabajadores, las comunidades indígenas. Y nosotros planteamos, hay diferentes esfuerzos de impulsar un diálogo nacional por la construcción de un nuevo pacto social. Donde podamos hacer coincidir desde sectores tan disímbolos, por decirse de algo, como la Coparmex y los grupos guerrilleros, por decirse de algo. No pongo el nombre, porque hay varios, para que logremos construir las normas de convivencia donde podamos discutir abiertamente nuestros temas. Ahorita lo que hay no son reglas de convivencia. Ahorita la República se ha debilitado. Cuando plantea a Andrés Manuel, no quiero que le cambien una sola coma, eso no lo decía el PRI. Tú y yo estuvimos ahí, nunca hubo una consigna de esa naturaleza. Y precisamente por eso dice el presidente, no hombre, qué bueno que aquí hubo votos en contra. Ayer, ayer. Me da mucho gusto, porque antes todo era por unanimidad, porque Carcens le daba dinero a todos los diputados en su moche y entonces así todos iban contentos. Y no es cierto, señor, lo que pasa es que no tenía mayoría absoluta en ningún partido político desde 1997. Ayer tomé café con Lili Tellez. Hay una senadora de Morena que se paró a hablar y gritó, pero además dice, con mucho orgullo les digo, Morena si es la oficina de oficios. Sí, la oficialía de partes. La oficialía de partes. Sí, sí. Qué huevos. Sí, descaradamente. Y déjame decir algo más de lo que estaba diciendo de la política clientelar. Jaime, él anunció ayer el presidente. El CIFEN. Fíjate nada más la maña, cabrón. Dice, anunció ayer el presidente que no se preocupen los beneficiarios de los programas sociales. No solo los vamos a mantener, sino que los vamos a actualizar a la inflación. Sé que les preocupa la inflación, pues les vamos a actualizar las becas a los jóvenes construyendo el futuro, a los adultos mayores. Entonces, un joven construyendo el futuro, en lugar de cuatro mil doscientos treinta pesos, va a irse a cinco mil trescientos. No, hombre. Sí. ¿Sabes quién? Siete por ciento. ¿Sabes quién va a querer? Siete por ciento. Bueno, ¿sabes quién va a querer? Son 28 pesos. Trabajar o estudiar. Nadie. Si te está dando el gobierno de Grappa, sin que hagas ni madres, cinco mil pesos, que son de nuestros impuestos, y este se caravanea con sombrero ajeno, que es lo que no hemos entendido. O cuando dice el presidente en una nota hoy que también vi, que está muy contento con haberle metido 120 mil millones de dólares a Pemex para salvarlo, ¿sí? Con nuestro dinero, o sea, si estás contento con... Ese es el problema, es como si va a Las Vegas a jugar a un casino, nada más que con nuestra lana, no con la de él, pues así está toda madre. Y eso es, y con eso, así es como está gobernando, y precisamente por eso mantiene esa base tan sólida, ¿sí? De apoyos, porque dice, sea lo que sea, este señor a mí me trae quincenalmente mi lana. Mira, nada más les platico, este, hace tres semanas fuimos a Xochimilco, Gary vino de Los Ángeles, estaba mi nuera Vivian, mis dos nietos, este, bueno, mis cuatro nietos, mis dos hijos, mis dos nueras, Cintia y yo, éramos diez gente. Pues qué famillón. Sí, entonces entramos por Nativitas, que es por donde se entra directamente a las trajineras. Hay unos baños, dicen, baños muy limpios, cinco pesos, entonces todo el mundo, ¿quién quiere ir al baño? No sé qué, yo me incluí, le doy dinero al señor encargado, y les aclaro que los baños súper, súper limpios. Salgo y me dice el señor, yo a usted lo conozco, ah, cómo no, mucho gusto, espéreme, espéreme, ah, usted es el señor Alarraqui, no me acuerdo de su primer nombre, Carlos, mucho gusto, ok. Oiga, oiga, don Carlos, ¿por qué le pega tanto al presidente cuando es maravilloso? No me conflicto, eh, sino platicando como lo estoy haciendo. Le dije, porque creo que es un pendejo, entonces me dice, no, don Carlos, usted está muy equivocado, es lo máximo ese señor, aquí en Xochimilco todos lo amamos, nos ha dado de todo. Le dije, pero oiga, ¿y qué opina de la violencia? Híjole, señor Carlos, es que eso sí, se le fue las manos un poco al presidente. ¿Y qué opina de la medicina de los niños con cáncer? ¿Qué quería don Carlos? Mire toda la basura que le dejó Peña Nieto. Entonces, yo le dije, no, claro, tiene razón, no sé qué, bueno, ya me voy, con permiso, Dios lo bendiga, no sé qué. Así piensan. Y mira, hablando de los medicamentos, hablando de los medicamentos, ve esta nota que es también alarmante, fíjate, es la primera, es la de ocho de la razón. COVAX apuesta fallida, debe aún a México, escuchen bien, 90% de las vacunas pactadas. ¿Quién es COVAX? Es el organismo, el mecanismo de Naciones Unidas que le encargó México, porque dijo, como estos corruptos y demás, dice, este monopolio de 10 empresas, no señor, un monopolio no es de 10 empresas. Sí, exacto, de entrada. Bueno, el gobierno encarga el mecanismo de la ONU 51.1 millones, este solo ha cumplido con 5.2 millones de inmunizadores. Envíos representan 2.8% de los 185.8 millones que han arribado al país. Es decir, ni lo que contratan afuera, ni las soluciones alternativas que están planteando, nada está funcionando, nada está funcionando. Entonces, sí, lo que veas, la nota que busques, la salida de capitales, ayer tuvieron que ir, mira, los hijos, digo, los familiares de los desaparecidos, ¿viste lo que hicieron? ¿Viste este montaje que hicieron en el Zócalo? Es decir, si él no viene a donde están nuestros desaparecidos, bueno, donde teóricamente pueden estar nuestros desaparecidos, nosotros los llevamos. Y mira nada más estos montones de tierra con las fotografías de todos los hijos. ¿Tú crees que le duele algo? No. ¿Alguna expresión de dolor? No. ¿Alguna expresión de empatía? No, ni lo fumo. ¿Un gramo de madre? No, ¿verdad? Nos tenemos que ir. Pero sí. Es que no hagas coraje, todavía te falta el jueves. ¿Quieres agregar algo? Oye, vete, nomás una revocación en la tablita, la revocación del mandato, es una muy buena noticia para ti. 175 mil firmas a 11 días del registro. No llegan a los 3 millones, no llegan. O sea, no hay manera, no hay manera. Están llegando con cajas de un millón, y digo, Ciro Murayama, ¿qué se supone que nosotros vamos a ver firma por firma? Bueno, cada una de estas madres, y como no va a salir nada bien, le van a echar la culpa al INE. ¿Y qué tal López-Gatell, que ayer salió corriendo porque lo iban a firmar? Cobarde. Y también ha hecho mierda diciendo, no, él no fue culpa de él. Yo decidí, en primer lugar, porque la Junta de Coordinación Política hace reuniones en lo oscurito. ¿De cuándo acá? O hay comparecencias en comisiones, o hay comparecencias en el pleno. Y todas se transmiten, y son abiertas, y son públicas. ¿De cuándo acá la Junta de Coordinación Política tiene atribuciones para mandar a llamar a un funcionario federal, sentarse con él, para platicar en corto, en una reunión secreta? Ya lo hicieron con Garza Manero, ahora lo hacen con el cobarde de López-Gatell. Y López-Gatell, porque una diputada lo está grabando, dice, ah, no, me está grabando, ya me voy, que la chingada... Oye, lo de... ¿Qué es eso? Perdón, ahorita concluimos, pero le pregunto a los dos. Lo de los sobrinos y la cuñada de Hertz, ¿la señora se va a joder? Pues hasta ahorita sí veo que se va a joder. Ya se jodió, pues cuántos días lleva en la cárcel, ¿no? Es como si se dice, si Rosario Rodríguez se va a joder, pues ya se jodió. ¿Se fijan de qué hablamos hoy en la mañana? Ah, tranzas de Morena, licencias falsas, una rata asquerosa que está en el toilet, para no decir cagadero, la injusticia de Hertz Manero con su cuñada y sus sobrinos, los favoritismos que hace López Obrador a sus gentes. No hablamos nada bueno. Bueno, mira, una última cosa que me parece... Jaime Bonilla. Que a mí me preocupó cuando sale a hablar sobre la UNAM en forma peyorativa, así descalificándola de que no han hecho nada. Yo te quiero decir que hice un libro que se llama Sin Rebeldía No Hay Cambio, es el primer tomo. Sin Rebeldía No Hay Cambio. Bueno, y en este primer tomo abordó tres temas. El barrio, la universidad y la escuela de arquitectura. ¿De dónde saliste? ¿Dónde salí? Y donde hay toda una narrativa de cómo vinculamos nuestra educación con la realidad social, el tipo de universidad a la que aspirábamos. Y bueno, yo lo quiero presentar aquí para preguntarle a Andrés Manuel, ¿qué hizo él durante su paso por la universidad? ¿Cuál fue su activismo político dentro de la universidad para hacerla mejor? Para lograr construir una instancia, una institución que estuviera más al servicio de la sociedad. Es decir, porque él abrió el tema y él no está acostumbrado a debatir. Aquí está esta propuesta. Este libro no me lo hicieron. ¿Está en San Boincisos o... Va a estar en todos lados, pero ahorita les voy a traer una caja para cada uno de ustedes. Qué amable. Y un sobre para cada uno de ustedes. Para la vacación, a todo dar. Este, pero le quiero preguntar a Andrés Manuel, a ver, y porque también él ha tratado de secuestrar el concepto de ser de la izquierda. Sí, sí. Y yo quiero reivindicar eso. O sea, lo que está haciendo Andrés Manuel no es algo que tiene que ver con la izquierda. Se lo digo sinceramente. Es el más conservador del mundo. Es el más conservador de todos. Entonces... Con resentido, con resentimiento. Sí, entonces, por ejemplo, la 4D me asemeja más a una religión que a un programa político. Claro, claro, señor. Aquí lo hemos dicho. ¿Cuántas veces usa la palabra el término prójimo? ¿No? Prójimo. No es un término jurídico. Claro. Ni político. Y... Muchísimas gracias, bueno. No, gracias tú por venir desde Tijuana. Pero es de antes de que termine el programa. Y las flores de Becky. No, las flores de Becky. Cállate, que si no nos vuelve a traer... Apostamos tú y yo a la final de fútbol mexicano. El señor Liba León, que es su equipo, y yo dije que es el Atlas, que lo merece después de 70 años, cabrón. Y ganó el Atlas, a quien felicito. Y qué mal gusto de Chivas con ese tuit que sueltaron. ¿Qué dijeron los talados? Ah, no. Una basura. No sé si lo puedan poner. ¿Lo tienen? Por favor, pónganlo. Porque si algo le quedaba de dignidad a Chivas, con esto, acabaron con todo. Qué mal gusto. Lili, que si yo una preguntita, Carlos, porque ya no va Don Ángel. Ya se los platiqué varias veces. Don Ángel renunció por motivos de salud. Sus cuerdas vocales no está tan bien y prefirió usar sus cuerdas vocales, lo poco que lo usa en sus programas. Él está bienvenido y lo sabe que lo vamos a invitar el próximo año, cuantas veces quiera. Esta es casa de Don Ángel, por supuesto. Sí, pero a ver, bueno, entonces, el hecho es de que apostamos, Carlos Salasraqui y yo, apostamos que mil baros, mil pesos, pero a verlos, y no son para mí, para que vean qué generosidad, se van directamente a Típica al TV. Entonces, que se considere que es mi contribución a Típica al TV, que a mí no me pagan, por cierto, estos explotadores. Eso se las das a Mario. A ver. Es que es mi primer... Close up, close up. Close up. Quiñón, Quiñón. Pendejo del chapo que falló el penalti, carajo. Damás. Como es mi primer ingreso del día, me persino. O sea, ahorita se los doy a Mario para Típica al TV. Pero felicidades también al León, porque fue un buen esfuerzo. Nos expulsaron. Sí, pero el chapito, ¿cómo puede? No, y chapo. Sí, por eso, el chapo, ¿cómo puede? No, y este, nos expulsaron a un jugador al centro delantero, al minuto treinta y tantos. No sé. Y cota qué partidazos se echó. Sí, que barba. Salvo cuarenta y cuatro goles, ¿qué? Don Javier, saludos desde Monterrey. A ver, ahí está, miren. Mira, mira qué mal gusto. Qué mamones. Qué mamones. O sea, enhorabuena. ¿No? Y nada más dos trofeos. Uno hace setenta años, el de ahorita, contra todos los que le faltan para alcanzar a las chivas. Y conste que los dos son de Jalisco. Digo, la verdad, ¿saben qué? Qué chafas se vieron, cabrón. No sé quién haya sido el de la idiota, pero de veras así no, así no. Eso no es camaradería, eso no es una comunidad, eso no es un buen ejemplo para la juventud. No les den sermones, se van a mandar al carajo. No, bueno, pues sí. Lo poco cambio que me quedaba de afición por las chivas, se acaba con este tipo de cosas. En fin. Ahora sí tú sabes. Un poco le ibas un poco a las chivas. Sí, también, sí, cómo no. Primero al Puebla y luego a las chivas. Vamos desde siempre a las chivas. Y luego cuando empezaron los desmadres entre Jorge Vergara con... Es un equipazo las chivas. Las chivas es un equipazo y tienen la gran ventaja. No mames, lo digo de broma. No, es un equipazo. ¿Por qué? Porque señor, el único equipo que ha tenido puros mexicanos en sus filas. ¿Y? Bueno, a mí me parece que es un gran esfuerzo. El Atlético de Bilbao también. También. Puro vasco y no ha ganado una pinche liga en 900 años. Bueno, y no había ganado el Atlas en 70 años. Y además ya era el uniforme, el Atlético de Bilbao lleva el mismo de las chivas. Exactamente. Ahora, lean el artículo que se llama Rojinegros de Eduardo Cacha el domingo en Reforma. Hablando de por qué si en 70 años no has ganado una copa, por qué tanta afición y tanto amor, ¿sí? De su gente hacia el Atlas. Es la cadena. Eso es muy interesante. Es una gran marca. Una gran marca. El Atlas como marca es una gran marca. Dicen, ahora la bronca va a ser, y si ganan, ¿cómo le van a hacer con el triunfo, cabrón? ¿No? Fíjate qué interesante, ¿eh? Bueno, este año ganó Cruz Azul. ¿Ganó el Atlas? Puta, ya se va a acabar el mundo, cabrón. Sí podemos ganar en el 24, ¿eh? Ganó Cruz Azul, pero ganó el Atlas. Sí ganamos en Qatar. Pues sí podemos hacer. Ahorita, el próximo año. Sí. Qatar. Bueno, Jaime, gracias por venir. No, al contrario, mi querido Carlos. Muy, muchas gracias. Eres un encanto y te lo aprecio mucho el esfuerzo que viniste desde Tijuana. Es un gustazo estar aquí. Qué bueno. Nomás quiero hacer una última pregunta. Lo que quieras. A Morena y al presidente de la República que qué es lo que les falta para lo que se comprometieron en campaña de cumplir con los acuerdos de San Andrés Larraiza y con armonizar la legislación nacional con la declaración de las Naciones Unidas en materia de derechos indígenas. Son 25 millones de indígenas que viven sin ser reconocidos como sujetos de derechos y Andrés Manuel se comprometió a eso y quiere consolarlos entregándoles una despensa o un monumento. Y peor aún con el decretazo al exigir que en cinco días estén entrados todos los permisos, licencias y dictámenes de impacto ambiental y las consultas a las comunidades indígenas. También lo violenta. ¿Lo violenta? Lo violenta. Claro, claro. ¿Qué le falta? Tiene el gobierno. Incluso te voy a decir otra cosa. Es que yo creo que estás muy confundido y tú también. Yo creo que Andrés Manuel confundió San Andrés con San Antonio. ¿Por qué? Porque no creo que sepa dónde queda San Andrés. Entonces ahí está la confusión. No, mira, en el caso de Bonilla yo sí, cuando habla de los indios yo estoy convencido que él habla de los indios de Clíbele. De Clíbele. Nada más. Confunde todo lo demás. Él se la pasa en el otro lado. Así es. Muchas gracias por tu invitación. Y ni siquiera le va a los padres de San Diego. Ni siquiera. Ni siquiera a los padres le va a los yanquis. Qué asco. Bueno, nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Gracias, Jaime, mil gracias. Jaime, qué gusto, ¿eh? Igualmente. Con todo respeto a la invitación. Y mira qué bonitas flores mandó mi prima Becky Alasraki. Están re bonitas. Tengo una prima, Jaime, que no conoces, que es la mejor diseñadora y criadora de eventos en México. Y Becky Alasraki. Y hace arreglos florales que nunca te imaginas. Y cada martes y cada jueves nos manda un arreglo diferente. Está bueno. Está bellísimo. Bueno, vámonos. Vamos. Nos vemos. Espérenme. En 45 minutos arrancamos en vivo con Tere Vale e invitamos a una prima mía, Sabina Berman. Ah, muy bien. Gran escritora. Muy bien. Directora de teatro. Bueno, es una geniesita. Muy bien. Nos vemos en 45 minutos. A todos, gracias. Y Rosadela, ¿qué me quieres decir? Sí. Ah, no me va a regañar. Ok. Memo, ¿me vas a regañar? No, todavía no. Ok, todavía no. Nos vemos más tarde. Gracias. Nos vemos. Aplausos